Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les habla el profesor Daniel Núñez Saúñi del curso de biología. El día de hoy vamos a desarrollar dos temas importantes. Uno, conceptos básicos de biología. Y dos, las teorías del origen de la vida. Ahora sí chicos, vamos a empezar. La palabra biología proviene de dos vocablos griegos. Bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, que incluye su estructura, origen y evolución, clasificación y distribución e interrelación. ¿Ya? Vamos ahora a las ramas de la biología. Como vemos ahí, la bioquímica. La bioquímica estudia a los elementos y moléculas en los seres vivos. Quiere decir, bioelementos primarios, bioelementos secundarios, macromoléculas, asociaciones supramoleculares, los elementos que son importantes para la estructura de cada organismo. Punto dos, la biofísica estudia los procesos energéticos. Energéticos como la fotosíntesis, la respiración celular y las transmisiones nervios. CITOLOGÍA, bueno chicos, citología lo sabemos todos nosotros, o es el estudio de la célula. Ahora vamos al punto número cuatro, GENÉTICA. La genética estudia el mecanismo de la herencia y la variabilidad de los seres vivos. La taxonomía, jóvenes, estudia la clasificación y los nombres científicos de cada especie. Por otro lado, la zoología es la ciencia que estudia a los animales. Bueno, también tenemos a la botánica, chicos. La botánica es una rama de la biología que estudia a las plantas. La bacteriología, vamos a ver que es una ciencia que se encarga de estudiar a las bacterias, o es una rama de la biología que estudia a las bacterias. También tenemos la virología, su propio nombre lo dice, o es una rama de la biología que estudia a los virus. La ecología es la ciencia que estudia a los ecosistemas, es decir, la relación de los seres vivos con el medio ambiente. Ahora vamos a la etología. Es una ciencia natural que estudia el comportamiento animal, como por ejemplo, el cortejo que va a realizar el macho para poderse aparear con la hembra. Vamos ahora a la evolución. La evolución estudia los cambios de los seres vivos a través del tiempo. Todos los conceptos de biología se va a estudiar desde el punto de vista de la evolución. La paleontología estudia los restos fósiles, al igual que la filogenia, estudia la evolución de los seres vivos. Ya para terminar, tenemos ahí a la histología que estudia a los tejidos. Ya chicos, sea tejido vegetal o tejido animal. Bueno, por último, ya para terminar, tenemos a la embriología que estudia el desarrollo del embrio. Bien chicos, vamos a la segunda página, por favor. Ahora veamos las teorías del origen de la vida. Bien, hay que entender que existen dos teorías muy importantes. La primera se denomina la teoría creacionista, que nos va a indicar que un ente poderoso va a formar, va a crear todo el universo conjuntamente con los planetas y las estrellas y sobre todo la vida. Ese se denomina teoría creacionista. Y la otra, que es científica, se va a denominar la teoría evolución. Viendo estas dos diferencias, nosotros vamos a estudiar, por favor, las teorías de la evolución. Empecemos, por favor, con el punto número uno, o la primera teoría que dice, teoría de la generación espontánea. En esta teoría, jóvenes, se trataba de explicar el surgimiento de algunos insectos o de algunos animales que se desconocían. Por ejemplo, si enterrábamos la cabeza de una res, después con el tiempo salían las abejas. Y si enterrábamos la cabeza de un caballo, de ahí salían las abispas. Son teorías que trataban de explicar el surgimiento de estas especies. Por ejemplo, tenemos ahí, a ver, mira, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aristóteles propuso el origen espontáneo para gusanos, insectos y peces a partir de sustancias como el rocillo, el sudor y la humedad. Ahora bien, escucha, la interacción de la materia inerte con una fuerza supernatural capaz de dar vida se denominó la entelequía. En el año de 1667, el vitalista Van Gelmon dio una receta en la cual las criaturas como los piojos, pulgas y gusanos nacen de nuestras entrañas, animado por la fuerza vital del alma humana, que incluso es capaz de impulsar el desarrollo de ratones a partir de la ropa interior con sudor y una porción de trío. Si nosotros vemos el experimento de Van Gelmon, él nos decía, así miren, Si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y el fermento surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras de trigo, cambia el trigo en pequeños ratones. Lo más notable aún es que se forman ratones de ambos sexos y que estos se pueden cruzar con ratones que hayan nacido de manera normal. Por lo que es verdaderamente increíble es que los ratones que han surgido del trigo y la ropa interior sudada no son pequeñitos, ni deformes, ni defectuosos, sino que son adultos perfectos. Bien jóvenes, ahora vayamos al experimento de Francisco Reddy. Francisco Reddy fue contundente, él decía, no hay generación espontánea de moscas. Te explico, Francisco Reddy, un médico de origen toscano, realizó un experimento cuestionando la generación espontánea. Logró demostrar que los gusanos que infectaban la carne eran larvas que provenían de los huevecillos depositados por las moscas. Si vemos el gráfico, observamos tres recipientes en los cuales la primera está totalmente abierta, la segunda está cubierta con gasa, pero la tercera está cubierta con un pergamino, prácticamente está sellado. Además, Francisco Reddy había colocado en cada uno de los frascos un trozo de carne. El primer recipiente lo dejó abierto y observó que las moscas ingresaban en el frasco. Luego de un tiempo, se veía que de la carne salían gusanitos. Con eso se concluye que las moscas depositaban sus huevos y de ahí salían los gusanitos. En el segundo experimento, Francisco Reddy selló el envase con una gasa. El olor putrefacto de la carne hacía que las moscas lleguen a ella. Pero, como no podían ingresar al envase de vidrio, estas depositaban sus huevos encima de la gasa, nuevamente salían los gusanitos en la gasa. En el tercer experimento, Francisco Reddy había sellado herméticamente el recipiente, de tal modo que no atraía las moscas. Ninguna mosca pudo ingresar. En el tercer envase, Francisco Reddy había colocado la carne y lo había sellado con un pergamino. De tal modo que las moscas no se acercaron a la carne. Luego de un periodo de tiempo, no surgió ningún gusano. De este modo, Francisco Reddy intentaba demostrar la incongruencia de la teoría de la generación espontánea. Vayamos ahora a Nidhant versus Spajanzani. La confección del microscopio trasladó el problema de la generación espontánea al mundo microscópico. En Inglaterra, John Nidhant intentó probar que surgían microorganismos animados por la fuerza vital presentes en la materia orgánica en descomposición constituida por caldos nutritivos. Frente a ello, Lázaro Spajanzani demostró que los resultados experimentales de Nidhant solo eran consecuencia de una contaminación previa con microorganismos y no de la generación espontánea postulada por los vitales. Si vemos los gráficos, chicos, que en el año de 1745, Nidhant sostenía que los microorganismos podían surgir de forma espontánea de un caldo nutritivo colocado. Nidhant descubre que la teoría de la generación espontánea es correcta. Pero por otro lado, en el año de 1765, Lázaro Spajanzani va a repetir el experimento de Nidhant y surgió que los resultados obtenidos se debían al ingreso de microorganismos del aire en el caldo. Spajanzani tenía un frasco en el cual había quemado la puntita del recipiente para evitar que entre o salga algún microorganismo. Entonces, lo lleva al fuego y luego lo deja reposar. Luego de unos días, va a romper el frasquito y coge una muestra y lo lleva al microscopio. Observa allí de que no existen microorganismos. Bien jóvenes, vayamos ahora a la teoría de la biogénesis. Nos dice ahí, en 1861, Luis Pasteur demostró finalmente la incongruencia de la generación espontánea, así como la falsedad de los resultados experimentales anteriormente obtenidos. Luis Pasteur demostró que no ocurría el desarrollo de microorganismos si previamente no había contacto con el aire, de donde provenían los gérmenes que crecían sobre los medios de cultivo utilizados en los experimentos. Utilizó en sus experimentos las denominadas matraces cuello de cisne, en lo que colocó líquidos nutritivos estériles que permanecieron exentos de contaminación, a pesar de su contacto con el aire a través del cuello de cisne. De este modo, Luis Pasteur pone fin a la teoría de la generación espontánea. Bien jóvenes, ahora vayamos a la teoría de la PASPEN. En 1903, Svan Argenius postuló que la vida es eterna en el universo y que se transmite de un planeta a otro en forma de diminutas esporas que son impulsadas por la presión de la luz o de la radiación. Según Argenius, en el espacio hay cuerpos celestes, planetas con condiciones particulares que le permiten ser centros de vida. Estos planetas, habitados por microorganismos, las cuales son impulsados fuera de un campo gravitacional por violentas erupciones volcánicas que superan los 100 kilómetros. Estas erupciones generarían colas lanzadas de esporas al espacio. En pocas palabras, Svan Argenius postuló que la vida vino en un meteorito. Estos microorganismos llegaron al planeta Tierra, encontraron las condiciones adecuadas y pudieron evolucionar. Bien jóvenes, veamos ahora la teoría quimiosintética propuesta por Oparin y Halda. En 1921, el bioquímico soviético Alexander Oparin presentó en Moscú un trabajo concluyendo que los primeros compuestos orgánicos se habían formado en condiciones abióticas en la superficie del planeta, previamente a la existencia de seres vivos, los que a su vez se formaron a partir de moléculas que les predecieron. Los postulados de la teoría de Oparin se publicaron en el año de 1924 con el título El origen de la vida. Veamos ahora las condiciones para que se forme la vida. Según Oparin, él postula cuatro condiciones. Uno, la ausencia total de oxígeno. Dos, la energía. Tres, las sustancias químicas. Y cuatro, el tiempo. Ahora vayamos a ver cada una de ellas. Uno, ausencia total de oxígeno. El oxígeno oxida las moléculas orgánicas. Oparin postula que en la atmósfera primitiva no había oxígeno. Por eso se dice que la atmósfera primitiva era de naturaleza reductora. Punto dos, energía. La energía para dar la vida fue dada por tormentas eléctricas, actividad volcánica, bombardeo de meteoritos y la radiación intensa. Sustancias químicas. Oparin propone que los gases que rodeaban al planeta Tierra estaba formada por vapor de agua. También vamos a encontrar la molécula de metano, el amoníaco y el ácido oceán hídrico. Y otros compuestos, en menor proporción, el hidrógeno. Número cuatro, el tiempo. El planeta Tierra se formó hace 6.000 millones de años. Y la vida hace 4.600 millones de años. Si vemos el gráfico, observamos que en la Tierra primitiva había gran actividad volcánica, lluvia de meteoritos, bastante radiación cósmica. Con el pasar del tiempo, la Tierra se fue enfriando. Entonces, el agua que estaba en estado de vapor cambia a estado líquido y forma los lagos, forma los ríos y los mares. Luego se van a formar las primeras moléculas inorgánicas. Con el pasar del tiempo, nuevamente, se forman las primeras moléculas orgánicas simples. Luego, las macromoléculas. De los aminoácidos se forman las proteínas. De los monosacáridos, polisacáridos. De los ácidos grasos forman los lípidos. Y de las purinas y las piridiminas van a formar ácidos nucleicos. Alexander Oparín y sus colaboradores denominaron coacervados a los agregados en forma de gotitas microscópicas. Los coacervados evolucionaron a un nuevo agregado, denominado protobionte. De la evolución de los probiontes más complejos, surgieron los primeros seres vivos, denominados eubiontes. Estos, a su vez, evolucionaron a las primeras prokaryotas. Bien jóvenes, las primeras prokaryotas eran de nutrición heterótrofa y de una respiración aneróbica. Estas se denominaban estromatolitos, que era una asociación simbiótica entre cianobacterias y sedimentos minerales de silicio. De algún modo, las cianobacterias se liberan de los sedimentos minerales. Y estas, al estar rodeadas de agua, empiezan a realizar la fotosíntesis y oxigenar el planeta Tierra. Otras bacterias, por el proceso de endosimbiosis, se van juntando y forman la primera célula eucariota. De este modo, vamos a encontrar dos tipos de células que se van a desarrollar paralelamente. Células prokaryotas y células eucariotas. Vamos a la última parte, que nos dice las pruebas de la teoría bioquímica. Vamos al experimento de Miller. Influenciado por la teoría de Oparin y Haldan en el año de 1953, Miller realizó una de las comprobaciones experimentales más interesantes, simulando en el laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva. Llegó a la conclusión que es posible la formación de compuestos orgánicos biológicos a partir de moléculas inorgánicas. Este fue el inicio formal de la acumulación de evidencias científicas ubicando al origen de la vida en el contexto de la evolución del universo. De este modo, Miller va a demostrar la formación de las primeras moléculas orgánicas. Quiere decir, los aminoácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Más adelante, se va a demostrar la formación de coacervantes. Bien jóvenes, hasta aquí fue la exposición de las teorías del origen de la vida. Tengan buen día y vuelvan a repasar el tema. Gracias chicos, nos vemos. Chao, hasta pronto.